Y nadie nos para, agua bella Dime si tú eres feliz con ella, vida mía Dime si sientes amor como por mí sentía Dime si estás como ayer, si ella te ama como te amo yo Compárame, solo compárame Ahora estás en otros brazos y ya no eres mío Dices que tú no la amas, que aún no me olvidas Dime si estás como ayer, si ella te ama como te amo yo Compárame, solo compárame Si el destino ya nos separó y nuestros sueños de amor se truncó Ahora duermes y vives con ella Fue tu culpa mi amor cuando intentas volver Ahora lloras por tu gran error Y lamentas lo que nos pasó Aunque intentes volver junto a mí Fue tu culpa mi amor Ya no intentes volver, solo compárame Dime, dime si yo te amo como yo Solo te pido Compárame, compárame mi amor Dime, dime si tú eres feliz con ella La vida mía miniando que tú eres feliz con ella Dime si tú eres feliz con ella Dime si tu culpa mi amor Dime si tú eres feliz con ella Dime si estás como ayer Si ella te ama como tu amor yo Compárame, solo compárame Ahora estás en otros brazos y ya no eres mío Dices que tú no la amas, que aún no me olvidas Ven dime si estás como ayer, si ella te ama como te amo yo Compárame, solo compárame Si el destino ya no se paró y nuestros sueños de amor se truncó Ahora duermes y vives con ella Fue tu culpa mi amor, ya no intentes volver Ahora lloras por tu gran error Y lamentas lo que nos pasó Aunque intentes volver junto a mí Fue tu culpa mi amor, ya no intentes volver Solo compárame Si el destino ya no se paró Y lamentas lo que nos pasó Aunque empieces volver junto a mí Fue tu culpa mi amor, ya no intentes volver Solo compárame Sin envidia, con trabajo y humildad Agua, bella, siempre adelante ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!